Bueno, estos son protocolos internos que se hacen, pero sí, yo creo que a esta hora el hombre ya se entregó a la justicia norteamericana y él fue sacado como normal en un vehículo. Yo creo que la noticia va a ser que ya está en Estados Unidos, de un 100% yo le doy un 98% a lo que le estoy confirmando, pero lo importante es que se someta a la justicia de Estados Unidos porque es ahí donde él va a confesar todos los casos, la cantidad de droga, quiénes se confabularon con él, qué ministros, qué viceministros, qué magistrados, qué jueces y qué fiscales y por lo consiguiente creo que es oportuno esta intervención de que el Congreso Nacional emita un decreto de emergencia para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia y el nuevo fiscal general, porque no podemos esperar dos años más en manos de criminales, porque si lo mantenemos dos años más, como dice la ley, pues este país va a continuar siendo un estado fallido en manos de estos narcotraficantes. De nada sirve que tengamos una nueva presidenta, pero el resto del engranaje de justicia forman parte de estructuras dedicadas a lo que es el narcotráfico. Gracias por ver el video.